El que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya tomado la decisión de cerrar las operaciones para el transporte de carga en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, puede ser una puerta de oportunidad para atraer a las empresas de logística al Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Así lo informó Marco Antonio del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable en el Estado. Explicó que llevarán la propuesta de la EI como lo hacen con las demás virtudes de Querétaro para poder tener, como dijo, una buena tajada del pastel. Tendrán que evaluar temas de logística de carretera, temas de logística ferroviaria, temas de logística en el propio aeropuerto a que decidan hacer sus operaciones. El aeropuerto de Querétaro, de entrada, es un aeropuerto muy competitivo, categoría D, es un aeropuerto que trabaja 24-7, que tiene una pista muy apta para aviones de carga. Argumentó que la terminal de carga particular de la EIC tiene 10.000 metros cuadrados de bodegas techadas con cuartos refrigerados. Asimismo indicó que hay cuatro posiciones de contacto, de carga, otra en frente de la terminal de carga y dos posiciones operativas remotas. Lo que da una ventaja porque son más de las que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además comentó que este cierre sería la oportunidad para aprovechar otros aeropuertos como el Felipe Ángeles y el de Toluca. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.